El Pacífico colombiano está presente en Colombia Moda. Dos de las marcas de nuestra región lograron un lugar en el Vogue Talent Corner, el rincón más exclusivo de la Semana de la Moda. 337 empresas participan de las ruedas de negocios que integran compañías locales y reconocidas marcas nacionales y además extranjeras, que allí está Karen Rondón con la información. Y nos encontramos en el Vogue Talent Corner, el espacio más exclusivo de Colombia Moda, con la cuota Vallecaucana, quienes nos representan este año. Lisa, gracias por representarnos al Pacífico colombiano. Muy felices por todo lo que ha pasado, estamos muy contentos con los resultados. Este es un gran honor que pocas marcas han logrado, dos años consecutivos en el lugar más exclusivo, pero adicional a eso, hoy estuviste en un conversatorio bastante importante en la apertura de Colombia Moda. Cuéntanos un poco de eso. Así es, Inexmoda nos llamó para participar del coro de tendencias en el marco de un tema muy importante y muy relevante sobre identidad, género. Contamos un poco la historia de la marca, cómo nacimos, cuáles son nuestras intenciones. Dichosos de que la gente conozca la historia, de que cada vez llega a más oídos, a más personas. Y bueno, finalmente contar también esa intención que tenemos nosotros con la moda sin género, con la inclusión y con la diversidad. Felipe, bienvenido y gracias por representarnos. Tú tienes un frente social bastante importante y me encantaría que le contaras a los televidentes respecto al trabajo que has hecho con los niños durante este último año. Esta colección la desarrollamos en colaboración con la Fundación María Perlaza, que ayuda a niños de escasos recursos a través de la educación. Los niños hicieron dibujos y esos dibujos están en los estampados de esta colección. Una vez más, Felipe de la Pava en el Vogue Talents Corner, el lugar más exclusivo de Colombia Moda y Colombia Tex de las Américas.